Como le digo, en la distribución de gastos que hemos hecho en la familia, yo me encargaba, por ejemplo, de pagar los colegios todos los meses, nunca dejaba de pagarlos, y él se encargaba de pagar, por ejemplo, los viajes familiares. Cuando voy de viaje con mis hijos es un viaje familiar, porque voy a algo familiar, y él es el responsable de encargar esos viajes y de hacerse cargo de su pago. ¿No? Aparecen unos pagos por parte de… unos presupuestos por parte de Interglobo por 5.715 euros. ¿Lo recuerde usted? No, ya le he dicho que recuerdo que hemos celebrado la comunión en mi casa, que recuerdo que en casi todas las celebraciones infantiles que hacemos en mi casa se decora un poquito con unos globos y que la decoración de los globos se encargaba al señor Sepúlveda, que tenía, pues, sabía a quién dirigirse para contratarlos, y por tanto, él era el responsable de contratarlo y el que lo contrata es el responsable de pagarlo. Yo me encargaba de organizar el contenido de las fiestas de las celebraciones familiares de mi hija pequeña, que era una niña muy pequeña, intentaba, pues, hacer lo que ella me pedía y se lo trasladaba a su padre, y su padre era el responsable de encargar que pusieran esa decoración y venían a la casa y la colocaban. Su padre le encargaba la decoración y, por tanto, se hacía el cargo del pago de la misma. Nunca se interesó, nunca le preguntó, me dice usted, por cuáles eran los salarios que tenía como alcalde. Pues, la verdad es que no. Y como dirigente del Partido Popular, tampoco sabe, normalmente, cuál es el alcance de esos sueldos como alcalde. No sé cuál sería, pero me imagino que tendría un buen sueldo, tanto en el partido como en el de alcalde, no lo desconozco, no lo sé. Nunca se lo pregunté. Y, ¿sabe usted si en aquella época, cuando él era alcalde, tenía algún otro tipo de actividad, además de la condición de alcalde? Creo que no. Creo que no. ¿Y cree usted que se acompasaba esos salarios que podía recibir en su condición de alcalde con la compra de Jaguar, de Rover, coches de alta gama que, según aparecen los datos del sumario, superaban los cincuenta y pico mil euros? Bueno, creo que esa es una respuesta que tiene que decir él. No me corresponde, como le digo, él era independiente económicamente. ¿A usted no le llamó la atención esa circunstancia? No. ¿No? No. ¿Sabía usted que recibía algún tipo de regalo o algún tipo de ayuda de contraprestación por parte del señor Correa? Nunca he sabido eso. Ninguna pregunta más. Muchas gracias.